...violencia por la violencia, sino la provocada con un fin determinado. Eso que hace el compare no tiene sentido, pero... ...piensa en lo que sería darle al cristal de un escaparazo. Y llévalo hasta la última consecuencia. ¿Qué pensáis de la muerte? Que no me gusta, la verdad. Cállate, idiota, estoy hablando en serio. ¿Sabéis lo que es la muerte violenta? Sangre, un camión, una cabeza rota... ...una pistola, un tío que se dobla por la mitad. No, eso es la muerte en otro. Yo quiero decir, en vosotros. En vuestra muerte. Da miedo, ¿verdad? Pues bien, cuando haya superado ese miedo... ...se acabarán todas tus dudas, chico de amor. ¡Acercaos! ¡Viva! 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 Juan, ¿qué quieren ustedes? Juan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, Juan? Nada, mujer, son unos graciosos. Ya está bien, ¿no? Son borrachos, no tengas miedo. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Juan, ven, te pegarán, déjalos. Juan, ¡corre! ¡Vaya! ¡Camperros! ¡No! ¡No, no! ¡No Correa! ¡No! 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 ¡Bravo, chico! ¿Lo has visto? Aprende, compadre. ¡Juan!